¿Qué problema? Hola papús, ¿qué les digo? Cayo una helada y por modificar los archivos creo que, y perdido, los cultivos. Está todo el mapa tapado de nieve, y lo perdí todo, perdí la siembra. Modifique la cantidad de nieve al caer para que caiga una ventisca y este es el resultado. Perdí la cosecha de caña, la de sorbo, cinco campos totalmente abonados, sembrados y cuidadosamente cultivados. No he perdido todo papús. Me levanté de mi siesta para ir a abonar y aplicar hierbicida y mi sorpresa fue esta. Toda mi granja está totalmente cubierta de nieve. Mis gallinas Bueno están vivas, pero ¿dónde están? Hostia, esta vez me he pasado. Madre mía, si ni veo los cultivos. Bueno, veo que todavía me reconoce que está cultivado. Pero no veo nada del cultivo. Bueno, vamos a abonar a ver qué pasa. Vamos a reforzar los cultivos para que aguante. No lo puedo perder todo, hasta el tractor le cuesta. ¡Madre mía! No, 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 puedo tener perdidas. Mirad cómo os se ven las llantas. No, Diosito jejeje, no vuelvo a modificar archivos. No, Diosito jejeje, no vuelvo a modificar archivos. Esto nunca lo había visto. Es que mirad como se ve el tractor, solo a mi se me ocurren estas ideas, la he cagado. El tractor, solo a mi se me ocurren estas ideas. Vamos a abrir el mapa, si me reconoce el abono, tengo esperanzas. ¡Qué alivio! Bueno toca esperar a ver como reaccionan, los cultivos seguiré abonando de nuevo y no sé si, aplicar hierbicidas sería buena idea. Deseenme suerte a papus para poder rescatar los cultivos y así poderles mostrar la caña de azúcar. ¿Tenemos que comenzar con el buen pies? Así como ustedes esto es una sorpresa para mí. Pero como le cuesta a New Holland avanzar. Peseta me reconoce que está vivo el cultivo, pero no me fío nada. ¿Qué dicen papus me he pasado esta vez con esta modificación? Comenten, denle like al video. Bueno les mostraré una vista panorámica del mapa, para que vean que es todo el mapa que está bajo nieve. Madre mía solo espero salvarme de esta. Nos vemos banda hasta en otro video. ¡Gracias!